Y todos sabemos quién lo hizo, es muy obvio. Jamás entenderé por qué lo hace. Es obvio que lo hace porque está celosa. Ojalá hicieran algo así por mí. Susanne, si necesitas un poco de dinero, dime. Si quieres, yo te puedo prestar. Ay, ni siquiera sabes de qué hablo, Berg. Taruk, dime, ¿estás bien? Harika, no te saldrás con la tuya. Quiero que lo sepas. ¿De qué hablas? No tengo nada que ver. Es una ladrona. Y tú mentiste por ella, es todo. Así que no es culpable, tú lo eres. La quieres perjudicar porque está celosa. ¿De qué exactamente? Ustedes no son nada envidiables. De hecho, no son nada. Te voy a decir qué pasa. Escuchen todos. Bueno, yo, Doru Katakul, amo a Sige. Aún no salgo con ella porque no confía en mí y tiene razón. Pero yo haré lo posible por ganarme toda su confianza, cueste lo que cueste. les parece una buena respuesta. ¡Gracias!